Daniela Alexis, mejor conocida como La Bebesita, fue una de las integrantes de Enamorándonos, uno de los programas más exitosos de TV Azteca, en donde ganó fama y se consolidó como toda una estrella de la pantalla chica en México. Después de estar poco más de dos años en el programa, la ex concursante salió de la emisión sin dar alguna declaración al respecto, aunque se especuló que tenía roces con el exproductor del mismo, Hernán Albarenque. En esta ocasión, La Bebesita rompió el silencio y platicó sobre el maltrato que vivió en Enamorándonos, razón por la que decidió abandonar el proyecto que la vio nacer. El productor Hernán Albarenque es un patán, y lo sabe porque se lo he dicho. Me trató muy mal, me humilló, me gritó, me insultó y bueno, en la vida tienes un límite. La Bebesita aseguró que esa fue la razón por la que se salió del programa y, aunque es la primera vez que lo confiesa, se siente liberada. Del recibía este tipo de maltratos, pero creo que en la vida todo es karma, por eso, lo que siembras, es lo que cosechas, y bueno, ahora le quitan el programa porque lo estaba enterrando. La estrella de la televisión también reveló que Hernán se aprovechaba de las inseguridades de los participantes y las utilizaba para hacerlos sentir incómodos en las dinámicas que hacían. Te exhibía, le encantaba hacerte sentir insegura y temerosa, ahora que ya se acabó el reinado que tenía en el programa, espero que entienda que el maltrato no está nada bien. Otra ex participante que expresó su alegría al saber que habían despedido al exproductor de Enamorándonos es Pamela Carvajal, quien reveló hace un par de semanas el abuso que sufrió por parte de Hernán Albarenque. Tanto la bebesita como Pamela Carvajal expresaron su alegría a través de sus historias de Instagram. Algunos dijeron que esto fue una humillación hacia el exproductor, pues lo dejaron en evidencia a través de sus redes sociales. ¿Qué opinas de lo que hacía el productor? Con información de Diario Basta, y el ENN anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Con identifying servicios. Mediado Powered by Instagram. Adiós